Vamos a comenzar esta audiencia que es sobre el impacto de la recolección de datos sobre los derechos humanos de las minorías en América. Es una sesión solicitada por Open Society Justice Initiative. Tenemos tres representantes. Quisiera ofrecer la palabra. Antes me presento, soy James Cavallaro, vicepresidente de la comisión. Estoy con dos colegas, la comisionada Rosa María Ortiz, que es la relatora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y Pablo Banuki, que dirige nuestra unidad y lo que será la relatoria especial sobre los DESC. Con eso les ofrezco la palabra por 20 minutos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Ilustres miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un honor para mí estar en representación de las organizaciones peticionarias ante ustedes, vicepresidentes, comisionadas, comisionados, integrantes de la Secretaría y compañeros de la sociedad civil. En primer lugar, quisiera presentarles a quienes me acompañan esta tarde en la mesa, mi colega Laura Bingham, oficial legal de Open Society Justice Initiative, y Martín Benavides, investigador principal del grupo de análisis para el desarrollo GRADE. También quisiera agradecer el otorgamiento de esta audiencia temática sobre la importancia de la recolección de datos estadísticos sobre minorías en las Américas, en la cual quisiéramos discutir sobre la necesidad de que los Estados adopten mecanismos efectivos para la obtención de datos desglosados por origen étnico, racial o pertinente a otras minorías, ya que queremos evidenciar que la falta de una recolección eficiente de datos estadísticos reprime el debate público sobre la discriminación, obstruye los posibles remedios y obstaculiza el desarrollo de políticas públicas para hacer frente a la desigualdad. Quisiera destacar que en nuestra presentación utilizaremos el término racial no con la intención de sugerir la existencia de diferentes razas en la especie humana, sino para estar en concordancia con la nomenclatura utilizada en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En los últimos años, la Organización de Estados Americanos ha mostrado su preocupación frente al racismo y las demás formas de discriminación y ha manifestado su interés a aunar esfuerzos frente a esta temática con el fin de llevar justicia e igualdad a todas las personas en el continente americano. Por su parte, los órganos de protección de derechos humanos del sistema interamericano se han ocupado tanto de temas generales como específicos en cuestiones relacionadas con la discriminación racial y étnica por medio de peticiones individuales, opiniones consultivas, informes anuales e informes de fondo. Sin embargo, a pesar de todo este trabajo, de la relativa estabilidad política y el crecimiento económico que ha tenido la mayoría de los países de Latinoamérica, aún persiste una severa desigualdad económica y existen pruebas documentadas de que esta disparidad refleja divisiones raciales y étnicas. De hecho, América Latina como región exhibe un alto nivel de desigualdad racial y de discriminación contra los afrodescendientes y las poblaciones indígenas, a pesar de que estas comunidades representan un porcentaje significativo de la población total de América Latina y de la existencia de un fuerte marco legal nacional e internacional que prohíbe la discriminación racial en la mayor parte de la región. Existe un creciente reconocimiento de que el discurso y la glorificación del mestizaje en las Américas han permitido que el tema de la discriminación haya permanecido sin mucha atención durante décadas y lamentablemente los esfuerzos para exigir la responsabilidad de los gobiernos de garantizar un cambio o proporcionar protección han sido bastante débiles. La misma comisión ha sostenido en uno de sus informes que es necesario, y cito, identificar y solucionar el mito de la democracia racial que consiste en la idea según la cual no hay racismo porque todas las razas y culturas se fundieron para siempre en un síntesis feliz. La falta de datos estadísticos sobre minorías ha encubierto los efectos de la discriminación en ciertos grupos y ha impedido la formulación de políticas públicas eficaces para hacerle frente. A continuación, le doy la palabra a mi compañera Laura, quien elaborará de manera más detallada sobre esta necesidad. So what do we mean by equality data? A definition developed in the context of a multi-year collaborative project in Europe between Open Society Foundations, the European Network Against Racism and Minority Policy Group states that equality data is all types of disaggregated data used to assess the comparative situation of a specific group at risk of discrimination collected using various techniques including public statistics, administrative registers, surveys, internal monitoring by enterprises or public administrations, data from the judicial system, and data on complaints to equality bodies. The study that Martine will present in more depth focuses on equality data in the context of addressing discrimination based on racial or ethnic origin. This is not to suggest that equality data is not equally important to countering other forms of discrimination in this region or elsewhere, and most importantly, equality data is not an end in itself. Why do we need to collect equality data? A core challenge in realizing the promise of anti-discrimination protections is to identify all forms of discrimination, direct and indirect, and to understand the causes and consequences of discrimination within society holistically. This requires equality data. Equality data is first and foremost required for the enforcement of the non-discrimination principle by individuals and groups. It is essential to proving unlawful discrimination, which is about drawing comparisons. To show disadvantage in comparison with the rest of society requires information about the particular group in relations to how others are being treated. Without such statistics, many victims of discrimination are unable to pursue or obtain redress for their legitimate claims. Equality data can be and has been used to show unfair housing practices, unlawful pay disparities, data on reasonable accommodation for persons with disabilities, and unlawful segregation in schools, among others. The concept of indirect discrimination or disparate impact analysis is important here. Indirect discrimination is measured not by whether a law or policy explicitly applies differently to different racial or other classifications of people, but by the effect that apparently neutral laws have on specific groups. Indirect discrimination implies a need for data. We cannot only look at the language of a law or a stated policy to identify that it's happening. Statistical evidence is often needed to demonstrate unlawful discrimination, indirect discrimination by policymakers, or even to affected communities or to majority communities. Equality data is also important for implementing judgments, which already call attention to discriminatory laws or practices. One example from Europe is in the case of DH and others versus the Czech Republic, which was about racial segregation of Roma children in Czech schools. Implementation has been slow in part because of the lack of data to show that segregation is still occurring in Czech schools. But equality data isn't only needed for lawsuits. It's equally a tool for governments that are seeking to implement fair and equitable public policies affirmatively, including policies to address historical discrimination faced by specific groups, which is a form of positive discrimination recognized and permitted in international law. Equality data is also essential for reframing public debates and reshaping public opinion, which is often crucial for fighting discrimination in reality. The international legal and the international and regional legal framework also calls for the collection of equality data and its dissemination. All states in the Americas are signatories to the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. The CERD Committee guidelines on the form and content of reporting clarify the obligations under the CERD of states to collect and publish disaggregated data as part of the fulfillment of their Convention obligations. Since 2010, for example, the Committee has called on Chile, Bolivia, Paraguay, and Peru to improve systematic collection of disaggregated data to surface discrimination based on race or ethnic origin through self-identification. In the Americas, through jurisprudence and monitoring, the Inter-American system has already begun to develop as an important voice on non-discrimination and the role of equality data in giving effect to anti-discrimination norms in practice. The American Convention prohibits any discriminatory norm, act, or practice based on an individual's ethnic origin, which falls within a wider, non-exclusive list of grounds for discrimination. In its recent decision in the expelled case, the Inter-American Court stated that the absence of a policy framework in the Dominican Republic that expressly relates to people of African descent and the lack of disaggregated quantitative and qualitative data on the economic, social, and political representation of Dominicans of African descent within society was considered as a major problem and a major challenge to combating racism and racial discrimination. In connection with its pathbreaking monitoring of the situation of individuals of African descent within the Americas, the Commission has explicitly recognized the need for more disaggregated data on the lived experiences of this group, which comprises 30 percent of the population in the region. The Commission called the systematic failure to gather equality data on people of African descent in the Americas a process of invisibilization. Even so, the report recognizes the incipient advances made by states in the region, such as the inclusion of the category of people of African descent within national censuses and sample surveys. And now just a few words about how we collect equality data. What are some of the guidelines? What are some of the guiding principles? Privacy and access are two counterposed, animating concerns in debates about equality data. With respect to privacy, personal data is sensitive and can and has been used to do great harm. Protections like self-identification, informed consent of the data subject, anonymization and community participation by groups at risk of discrimination in the collection and dissemination of data are key. In terms of access, we must view equality data as a public good that promotes accountability and access to justice. It's a core component of freedom of thought and expression protected under Article 13 of the American Convention. Access should include not only summary reports but also information on sources, methodology and the raw data to be processed and analyzed by the requesting party. We must also recognize that identities are layered and that the grounds-based framework for non-discrimination protections has its own limitations. We have two advantages today in addressing multiple forms of multiple discrimination or intersectionality. First, we have never been more attuned to the fact of multiple or intersecting discrimination experienced by individuals. And second, we have never been had more tools at our disposal to better understand how different forms of discrimination relate to one another. Equality data is essential for both points. Equality data is also a flashpoint in a wider era of immense and varied data sets with which human rights, which the human rights movement must interact. The UN General Assembly in September adopted an ambitious new development agenda in the sustainable development goals and has called for a data revolution in achieving sustainable development for all, promising to leave no one behind. Data literacy is an imperative in this era. The responsibility to grasp and harness the potential of this age of confidence and measurability and the vast array of techniques, innovations and sources of data on rights issues cannot be underscored more. We also have a responsibility to honor the principle of do no harm in collection and use of data, generally, and equality data specifically. There's an extensive literature on the politics, for example, of census data and the stakes of how people or households are counted or not counted. How you ask questions is critical. This commission has recognized this in its report on people of African descent in the region, emphasizing the need to sensitize the public and census takers or surveyors in order to promote self-identification in light of a host of social forces that may cause data subjects or interviewers to avoid or dismiss such questions. Finally, qualitative research is a critical component in understanding the operation of systems as complex as modern bureaucracies are, whether alone or in designing and interpreting the results from statistical research such as sample surveys or from national censuses. Good afternoon. Good afternoon. En primer lugar, es importante reconocer que ha habido un avance significativo en la región en términos de la recolección de datos de igualdad étnica, favorecido por, yo diría, tres procesos. Primero, que en general podríamos hablar de que ha habido una emergencia de la importancia de lo étnico expresada, digamos, en el mayor reconocimiento de los pueblos étnicos, un marco normativo internacional mucho más orientado a esa sistemática, más incidencia de parte de organismos internacionales y organizaciones sociales afrodescendientes e indígenas más comprometidas con el tema de los sistemas de información de lo que estaban antes. En segundo lugar, también, digamos, de parte del sector académico hay un mayor compromiso con esta temática expresada en un conjunto de seminarios que han habido, muchos de ellos promovidos por el CEPAL, CELADE, y que han terminado actuando como espacios de encuentro entre grupos y actores que no solían encontrarse en espacios comunes, ¿no? entre académicos, sector público, organizaciones sociales e organismos internacionales. Finalmente, también se puede mencionar que hay una coyuntura en algunos países, más que en otros, ciertamente, de promover políticas de inclusión social, buena parte de ellas orientadas al reconocimiento de derechos, al menos en lo que es la normativa, tales como, por ejemplo, la ley de consulta previa que directamente tiene que ver con el tema de información vinculada a la problemática étnica. Hay, sin embargo, muchos desafíos por delante. Yo quiero mencionar tres. El primero es que hay países donde aún, dado que no se utiliza una pregunta de autorreconocimiento en los censos nacionales, países donde no se sabe qué población afrodescendiente existe. Tal es el caso del Perú, por ejemplo, donde, dado que en el censo no se hizo una pregunta de autoidentificación étnica, actualmente no sabemos cuántos afroperuanos existen, cuántos niños afroperuanos van a las escuelas, cuántas mujeres afroperuanas acceden al servicio de salud. Eso no lo sabemos. Lo mismo en el caso de otros países como Venezuela. En segundo lugar, también hay desafíos por el lado de cómo aproximarse a medir la etnicidad indígena. Ahí hay muchas discrepancias. Por un lado, tenemos países que inciden más en la orientación de la población indígena como sujetos colectivos y se vinculan más a la problemática de pueblos indígenas, mientras otros inciden más en lengua materna. Esa es una diferencia que no es únicamente una diferencia académica, sino que tiene incidencia, digamos, en la proporción de población que va a resultar si es que se aproxima a través de una medición y otra. Y hay casos como el de Guatemala, donde eso ha terminado reflejándose en lo que algunos llaman una subestimación de la proporción de población indígena. Finalmente, hay un desafío muy grande por el lado de los sistemas administrativos, donde menos avance ha habido. Actualmente, en el conjunto, diría la mayoría de los países de la región, no existen en las políticas públicas mecanismos de recolección de información que permitan saber cuánta proporción de población indígena acude a los servicios de salud que operan cotidianamente, o educación, o justicia, o otros sectores, digamos, vinculados a esta problemática. Finalmente, quiero mencionar algunos desafíos para institucionalizar este tema. Por un lado, hay evidencias que cuando los gobiernos no son muy activos o las organizaciones sociales son muy precarias, es muy importante el rol de las Defensorías del Pueblo. Existen experiencias importantes, por ejemplo, el caso peruano, donde la Defensoría del Pueblo jugó un rúmulo importante en tratar de introducir esta temática en la agenda del Estado. Por otra parte, hay evidencias también que en los países donde las organizaciones sociales están mejor organizadas e incluso tienen la posibilidad de llegar a plantear mecanismos de incidencia en el apartado legislativo, en estos países hay mucho mayor avance en los sistemas de información de igualdad étnica. Por otra parte, también hay evidencias que hay sectores que son más desfavorables a introducir estos temas. Normalmente, agricultura, minería, son sectores de gobierno que en los países, digamos, que uno ha podido estudiar se muestran con mayores resistencias a introducir esta temática o a la étnica por, digamos, otros compromisos económicos que tienen en relación a temáticas vinculadas a la inversión privada. Y finalmente, es importante mencionar que mucha de la normativa internacional positiva que existe no se llega a introducir en el Estado como debiera porque los Estados en sí mismos no están lo suficientemente interculturalizados como para poder hacer una aplicación efectiva de esta normativa en sus políticas cotidianas. En virtud de lo ante expuesto, solicitamos respetuosamente a la Comisión Interamericana que promueva el cumplimiento de la obligación que tienen los Estados de recoger datos estadísticos sobre las minorías en sus territorios, que trabaje sobre esta temática de manera más sistematizada y transversal, incluyéndola en todas sus relatorías, que desarrolle y fortalezca las capacidades de los grupos de interés, principalmente dentro de los Estados, para que estén mejor preparados para la implementación de los compromisos en esta temática, que sensibilice a los Estados, especialmente en las áreas involucradas en los temas económicos, sobre la correcta implementación del concepto y la importancia de la multiculturalidad, y adopte las conclusiones, fomente las buenas prácticas identificadas, así como que le dé seguimiento a las problemáticas que resulten de este estudio, así como de cualquier otro estudio que se realice con el fin de avanzar en esta temática en la región. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes tres. Quisiera ofrecer la palabra a mi colega Rosa María Ortiz, comisionada. Muchísimas gracias por su presencia aquí y por traer este tema difícil. Parece poca cosa, parece sencillo, pero me consta las dificultades con que a lo largo de la recolección de datos uno se encuentra, y las sorpresas también, ¿no? Y la importancia de la preparación de las personas que realizan, no solamente de los indicadores, sino de las personas que realizan la encuesta. Encuentro dificultad con el tema de raza, racismo, discriminación racial, en el sentido de que todavía no es claro, cuando algunos documentos hablan de discriminación racial, parece que están diciendo al Estado que identifique las razas, y no hay una claridad de que el término raza ya no debe ser utilizado, y sin embargo hay una confusión, una de las confusiones que me parece que debe ser más abordada, más discutida. Hay dificultades, hay países que no quieren ni pensar que hay discriminación racial. No, en nuestro país no hay discriminación, pero apenas uno empieza a hablar en otros términos, como igualdad étnica, minorías, entonces va surgiendo la discriminación. ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Qué hacer con ese término racial, racismo, como para ir aclarando, allanando el camino? También los costos, cuando uno quiere observar algo, introducir en las encuestas la necesidad de dotarse de, por ejemplo, cuántos niños trabajadores hay en las casas de familia, y cuál es el origen de los niños, se encuentra con que es carísimo introducir un elemento en el censo, tiene un costo muy alto, lo cual impide una información que es valiosísima para las políticas públicas. Bueno, son los motivos por los que agradezco que traigan el tema, porque así como antes estuvimos hablando de presupuestos y de la política fiscal, bueno, igualmente el dato para analizar la realidad, para tener un diagnóstico participativo y para identificar a quienes no son visibles, son fundamentales. Gracias, y estamos para recibir toda sugerencia para la comisión para abordar esto. Gracias. Muchas gracias, comisionado Ortiz. Comisionado Baruki. También muchas gracias por toda la propuesta de hacer esta audiencia muy interesante y también por las importantes informaciones brindadas. Gracias. 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 Muchas gracias, comisionado Maruki. Yo tengo dos preguntas o dos comentarios y preguntas. Una tiene que ver con un tema que levantó Martín y quería pedir más detalles. Cuando dice que hay una resistencia, varias resistencias, pero cuando se trata de industrias de minería o de agricultura, que no se quieren mantener las cifras. ¿A qué se refiere cuando dice que hay resistencia? ¿A que se conozcan las cifras? O sea, las identificaciones por el tema indígena o que saben que pueden haber complicaciones si es que existe ese tipo de levantamiento. Entonces, si no pueden dar más detalles sobre ese tema. Y el otro tema que levantó mi colega, comisionado Manuki, que quería preguntarles a ustedes sus observaciones. Tiene que ver con, voy a usar otro ejemplo de Brasil, pero tiene que ver con el tema de la auto-identificación. Cuando no hay ninguna forma de medir raza o grupo étnico o LGBTI o lo que sea, entonces no se desclosan las informaciones y no se pueden desarrollar políticas más, o sea, dirigidas a los grupos o al combate a la distinta forma de discriminación. Pero también, y no sé si usted, si hago la pregunta a TNL, porque you were speaking about this topic, about different equality measures. But one issue that's, two, one issue that has at least two separate major challenges in Brazil has to do with identification of ethnicity along racial lines. And in Brazil, historically, color has been used in color and gradations of color and yellow, literally translated into English, brown, black, pardo, negro, amarelo, have been used, one. So there's an issue in how accurate is that term, one. Second is what sorts of measurements should be used if you have thoughts on this and if you could provide information to the commission when you have high levels of mistisache, of mix of different ethnicities. And then also significant tension in Brazil, and Professor Edward Deus analyzes these topics in Brazil. So significant differences appear between interviewer classification of race or ethnicity and self-classification, which is a product of entrenched racism and discrimination in which people often self-classify out of their race or ethnicity. So I'm curious about your ideas on best practices in those regards and standards in terms of not just recommending keep data, but how to keep data and how to face some of these more subtle and difficult challenges. I'd like to offer you for all of those. Oh, I'd like to offer the floor to my colleague. La intervención de Caballaro también me despertió la voluntad de hacer lo mismo tipo de negación sobre la cuestión, por ejemplo, de que un seguimiento muy importante de la lucha de derechos humanos, que es el área LGBTI. Y es un problema de estatística serio, porque no se puede llegar a los domicilios y hacer una indagación sobre eso. ¿Cómo se trabaja ese tipo de dado en un caso como este? Y quisiera ofrecerles ocho minutos para responder a las distintas observaciones y preguntas. Y claro, la comisión está siempre, mantiene el interés en recibir otras informaciones por escrito, etc. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y se ha trasladado la discusión, por ejemplo, a categorías más étnicas, por ejemplo, la idea de la afrodescendencia. El problema que termina ocurriendo es que hay una subrepresentación de estas poblaciones, porque esa idea, digamos, de estar vinculados con una ancestralidad, por ejemplo, africana, no es una idea que esté aún institucionalizada y legitimada lo suficiente en las poblaciones. Además de eso, entonces, si el objetivo de nosotros es el tratar de visibilizar las desigualdades, no podemos dejar de considerar el tema racial, porque hay muchas evidencias, entre ellas, donde hay un componente racial en las desigualdades, donde hay un componente efectivamente racial en las desigualdades. Por eso se habla, digamos, como una buena práctica, la idea de utilizar categorías étnico-raciales, que son importantes en este tema. Por otra parte, cuando yo me refería, bueno, y creo que la idea es no tanto promover un racismo estadístico, como dirían algunos, sino estadísticas raciales para enfrentar la desigualdad. Creo que ahí hay un matiz distinto que es importante mencionarlo. En relación a la resistencia a la que yo me refería, muchas de estas iniciativas en los estados de la región vienen por el lado del Ministerio de Cultura. Hay, digamos, en los países un Ministerio de Cultura que está promoviendo, digamos, estas iniciativas. Pero el Ministerio de Cultura se encuentra, digamos, con dificultades para promover, digamos, la idea de la autoidentificación. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas, que tiene como preocupación el no aumentar el número de consultas previas. Entonces, más bien resiste a ese tema. También hay una limitación cultural. Nuestros gobernantes, nuestros funcionarios tienen, digamos, la idea de la homogeneidad, la idea del mestizaje, de todos somos iguales. Y por ese lado también hay algunas resistencias. Obviamente también hay resistencias de presupuesto, porque estas cosas efectivamente son caras si es que se quieren hacer bien. Pero yo diría que a estas alturas de los avances en la región, el argumento presupuestal ya no se puede utilizar para no incluir una pregunta de este tipo. Y ciertamente estos son procesos que deben ser bastante participativos. No es una responsabilidad únicamente de los funcionarios, sino el sector académico y sobre todo las organizaciones tienen que participar en el conjunto del proceso censal, si es que nos referimos a los censos. So, on the question of terminology, you know, I think you've surfaced some of the immense complexities. You know, one answer is there's just no substitute for in-depth, qualitative, ethnographic research to accompany the development of whether it's national modules in censuses or survey data. You know, and looking at, when you're formulating indicators, baskets of different kinds of indicator, different kinds of data, and communicating those approaches as the totality of what has informed public policy. I think, you know, I think, you know, I think you have to draw a distinction between how you approach developing indicators or measurement generally or a conversation about the international human rights standards. I mean, when we as lawyers talk about race, we're typically referring to the CERD definition. But I understand that in translating the approach to the national level, the national context, a local context, you have to equally translate the terminology. I mean, I just think that there needs to be an appreciation for that. On cost, I would only emphasize, and I think it's best practiced in general, to pilot. There are so many different projects and explorations. There's so much research, so many academics interested in some of these issues more and more. And so what the commission might do is try to bring together experts and expertise on what already exists, what survey modules or census modules have been developed and using what methodologies. On disability, there's a working group, a Washington working group that's linked to UNICEF that has been testing questions that look at functioning, that ask about functioning as opposed to naming disability. And the rates of reporting lack of ability to function are much higher than reporting, I have a disability. So I think that resonates with some of the questions that you're asking. So there might be research out there already that's valuable in this discussion. In terms of some best approaches at the local level, you know, I think you must involve affected communities in determining how questions will be asked. You have to test. You have to pilot. You have to go back. There are some methodologies like, well, there's perception research, but also auto-hetero identification, which is where a survey subject identifies how they may be perceived by others. And so to triangulate those data with data from the interviewer or with self-identification, you know, to get a grasp on how things are operating. Just some ideas about best practices. Y solo quizás para concluir es que una, la intención de este estudio que estamos haciendo junto con GRADE es un poco destacar y recoleccionar todos estos debates que están pasando en la región y cómo algunos estados lo han solucionado. Ciertamente hemos identificado ya algunas buenas prácticas en Colombia, en Brasil, de cómo se han superado estos en ciertas áreas, educación, por ejemplo, una en Colombia. Entonces, la idea es ver si podemos analizar para poder sacar y ciertamente en cuanto tengamos la publicación se la haremos llegar a la comisión para ver si podemos continuar esta discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Thank you very much. Gracias. Yo creo que es un tema muy importante, cada vez más visible, un tema que la comisión seguirá trabajando y esperamos poder contar con sus contribuciones en las distintas iniciativas, nuestras y formas de mantener comunicaciones con la sociedad civil y los estados. Muchísimas gracias. Con eso se da por terminar la sesión. Gracias. Gracias.